Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se puede nunca olvidar Por eso cuando yo muero Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Busca en las tumbas Allí la mía Encontrarás Llévales flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Música Si vas al campo Donde los muertos Reposan ya Llega la tumba Y ahí la mía Encontrarás Llévales flores Muchas gardenias Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Y no me olvides Y nada más Llega la tumba Llega la tumba Y nada más Llega la tumba Y nada más